Ahora, quiero que vean estas imágenes, porque las cataratas del Niágara se congelaron parcialmente, convirtiéndose en una especie de fantasía invernal. Mira, yo veo eso y yo digo, espérate, eso es Narnia. Ajá, se ve muy lindo. Otra de las imágenes que veía también, Ana, eran de, ahí está, la del arcoíris. Fue la más que me sorprendió, porque aparte ver ambas cosas combinadas, tanto el arcoíris como la nieve blanca, pues definitivamente es como tú dices. O sea, Narnia, me encantó. Esto obviamente debido a las temperaturas y las bajas presiones y vientos helados que han paralizado a la mayoría de los estados del país.